La Junta Administrativa del Conservatorio Castella, la Municipalidad de Heredia y el Ministerio de Educación responderán este martes a la demanda presentada por la misma Fundación del Conservatorio. Los demandantes argumentan que son los dueños absolutos de los terrenos y piden a la institución más de 1.500 millones de colones. O sea, no comprendo cómo se atrevieron a hacer esta demanda, pero confío en la justicia, confío en el derecho para que ya este conflicto se resuelva y Costa Rica siga contando con este gran semillero de artistas, de músicos, de pintores, de escultores, de actores. La demanda fue presentada en el año 2001 cuando la Fundación, mediante una rectificación de nombre, lograron colocar los terrenos del colegio como suyos. Sin embargo, los funcionarios del colegio aseguran que los terrenos del conservatorio fueron donados en 1979 por Carlos Millet de Castella para desarrollar la institución de las artes. Nosotros le hemos enviado invitaciones a la Fundación para que nos sentemos y conversemos qué es lo mejor para el Conservatorio Castella. A la fecha, ninguno de los miembros de la Fundación han sido dignos de contestar nuestra petición. El Conservatorio Castella es un centro educativo público y una de las instituciones costarricenses más emblemáticas del arte.